¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo con carajo de la gente de aquí! ¡Sáquelo! ¡Asegúrmelo! ¡Sáquelo con carajo de la gente de aquí! ¡Aquí va a haber un juego! ¿Quién te va a sacar? ¡Sáquelo! ¿Quién te va a sacar? ¡Sáquelo! 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 ¡Sáquelo a este mamado de aquí! ¡Ven que vivo! ¡Ven que vivo! ¡Ven que vivo! ¡Ven que no hay sorpresa! ¡Cantarán! ¡Esta es mi clase! ¡Y aquí mando yo! ¡Aquí voy! ¡Ven que vivo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Tenido! ¿Qué nos llamó ayer? ¿Quién dijo? Yo nunca estoy solo. Pocimos respeto. Yo nunca estoy solo. Respeto. Yo nunca estoy solo. Quintana creía que se la iba a apuntar porque dije que iba a llegar. Nunca dije que iba a llegar solo. Gracias, bro. Papi, papi. Gracias, como alguien. Yep, chance. Sorry, DC-Dopi. Contigo contra Lora, contra Lora, conectando la rucha libre contigo.